¿Qué no corresponde a una segunda vuelta electoral en el departamento? Es una marcha para empezar y terminar con un cabildo. ¡En la mira! Vocales electorales continúan generando tensiones y comentarios. La resolución sobre Chukisaca reaviva la polémica. Políticos e instituciones opinan, unos a favor, otros en contra. El 50% de lo recaudado por el patente eventual de actividad económica desarrollada en vía pública en su nuevo arancel será utilizado para la ejecución de obras que decida la Federación Gremial. ¡Los beneficios dirigenciales! La Alcaldía del Alto admite que entregaban el control del 50% de las patentes a Braulio Rocha. Gremialistas de base aseguran que nunca vieron beneficios por el monto recaudado. Estuvimos negociando con otro país para transportar a Edward Snowden en su avión presidencial. Ese avión estaba en Moscú en el mismo momento que el de Evo Morales. Y por esa misma razón creamos confusión. Lo hicimos a propósito. ¡Una cortina de humo! Julian Assange admite que hicieron correr intencionalmente el rumor de que en el avión presidencial de Bolivia viajaba el hombre más buscado por Estados Unidos en el 2013. Intentaban distraer la atención. Ha estado mirando. Lo que ocurre en los países vecinos no es porque los opinadores nos digan que están devaluando que nos vamos a dar cuenta. Esto viene sucediendo hace mucho tiempo atrás. Sin modificaciones en el tipo cambiario. El gobierno adelanta que no devaluará la moneda como lo hicieron países vecinos. La banda de fluctuación es de 20 puntos y por ello no hay necesidad, dice Luis Arce. Trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 2 de la mañana, dormir 2, 3 horas, es una acción sobrehumana que está haciendo ya nuestro presidente. Actividades suspendidas. El presidente en reposo por prescripción médica. Tendría una infección en el tercer molar. No estuvo en los actos oficiales en Tarija. Lo reemplazó el ministro Quintana. Usted lo vio en Notivision. Tendría una infección en Tarija.